Hoy las cámaras de Cometelo se encuentran en plena Sierra Cordobesa... ...en el municipio de Fuenteovejuna... ...para conocer una empresa familiar dedicada a la elaboración de embutidos... ...paletas y jamones de cerdo ibérico de una forma artesanal. Bueno, soy Félix Ríos, soy gerente de embutidos Camilo Ríos... ...livo desde el año 85 aproximadamente... ...nos dedicamos sobre todo al cerdo ibérico... ...hacemos también algo, sacrificamos cerdo blanco... ...pero sobre todo es el cerdo ibérico... ...y es el que más es nuestro fuerte en la empresa. Bueno, es una empresa familiar... ...que poco a poco fue creciendo... ...pues nada, aquí tenemos al fundador de la empresa... ...que tiene ya casi 90 años, cofundador... ...porque mi madre tiene la misma culpa que él". La crianza de los cerdos ibéricos se produce en dehesas de su propiedad... ...y la alimentación de los animales, es totalmente natural... ...sin utilización de piensos compuestos... ...terminando el engorde de los mismos con pellotas de encinas en sus fincas. Si queremos defender la dehesa... ...tenemos que seguir defendiendo el cerdo ibérico... ...sobre todo el ibérico puro... ...nosotros solemos engordar alrededor de 200, entre 230 y 260 guarros... ...engordamos todos los años de pellotas... ...una cosa es jamón serrano, otra es jamón ibérico... ...y otra es jamón ibérico puro. Sus instalaciones consta de un matadero... ...una fábrica de embutidos... ...y un saladero y secadero de jamones y paletas... ...seguimos nuestra visita en la localidad cordobesa de Fuenteovecuna... ...donde hemos hecho una interesante parada... ...en una empresa familiar dedicada a los productos del cerdo ibérico. Los jamones en las paletas tienen una curación muy natural... ...les damos muy poco secadero... ...lo nuestro es darle bodega... ...a partir del tercer mes del sacrificio... ...los jamones pasan a bodega y están siempre en bodega... ...son jamones que tienen ya cuatro años de curación... ...con la paleta alrededor de dos años y medio, tres años... ...pero el jamón tiene que ser de cuatro años... ...si no, no cura y te sale el jamón entiendo... ...que intervienen los tres factores... ...la distorsidad, que sea largo... ...el olor a la cala y después el aroma y el sabor al degustarlo". Además, desde esta empresa... ...también se comercializa carne fresca de cerdo ibérico... ...en sus distintos cortes... ...y por supuesto, elaboran exquisitos embutidos... ...que van desde los chorizos, salchichones y morcillas... ...hasta la presa o el lomo embuchado. Entonces este tipo de morcilla... ...para que coja un muque, para que tenga un punto de sabor... ...a un buen, se le sigue haciendo el proceso este... ...que es complicado, es muy trabajoso... ...es incluso sucio... ...pero creemos que... ...y queremos seguirlo manteniendo... ...porque nos ayuda mucho a diferenciar el producto... ...de la competencia... ...esto prácticamente, yo no conozco a nadie que lo haga ya". La carne de cerdo es una carne sabrosa, sana y muy recomendable en nuestra dieta... ...si además de vez en cuando incluimos los exquisitos embutidos y derivados... ...le añadiremos una satisfacción a nuestro paladar.